Queridos hermanos, voy a hacer la homilía con esta frase de Jesús que está en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, como Dios, es la verdad y la vida. Como hombre, es el camino. Y cada una de estas tres palabras me lleva a un verbo concreto que todos nosotros tenemos que practicar para centrar nuestra vida en Jesús. Jesús es el camino, está el verbo seguir. Jesús es la verdad, está el verbo imitar. Jesús es la vida, está el verbo recibir. Comencemos por la primera palabra. Jesús es el camino. El único camino para el cielo es Jesucristo. No hay otro. El único salvador del mundo es Jesucristo. Hoy Jesús nos dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Jesús, con su muerte y su resurrección, nos ha abierto las puertas del cielo, de la casa del Padre, de par en par. Y por eso, si nosotros seguimos a Cristo, que es el camino, iremos al cielo. No salva Buda, no salva Mahoma, no salva Confucio. ¿Quién es el único que salva? Jesucristo. Por supuesto que hay que respetar a las personas que no comparten nuestra fe. Pero al mismo tiempo, hay que afirmar con claridad, que el único camino para el cielo es Jesús. Y por eso, aquí tenemos, ¿qué verbo? El verbo seguir. Hay que seguir a Cristo. Padre, ¿y qué debo hacer para seguir a Cristo? Vayamos a la primera lectura de hoy. Nos encontramos con un problema en la iglesia, porque la iglesia no es un club de impecables, somos pecadores. Y fíjense ya, en los inicios de la iglesia hay problemas, hay roces, hay fricciones. Surge un problema entre los de lengua griega y los de lengua hebrea, porque no se estaban atendiendo correctamente a las viudas. Y entonces los apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, deciden nombrar diáconos. Porque ellos afirman que no pueden descuidar la palabra de Dios. Queridos hermanos, no podemos descuidar la palabra de Dios. Los apóstoles saben que tienen que dedicarse a la oración y a la escucha de la palabra. Por eso se van a apoyar en los diáconos. Si quieren seguir a Cristo, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y qué pena que muchos católicos no valoren la palabra de Dios. Yo estoy seguro que si en este momento les pregunto, cuéntenme el problema entre Shakira y Piqué, todos me van a responder y con detalles. Pero si yo pregunto, ¿cuál es el mensaje central de la Carta de Santiago? Seguramente muy pocos me van a responder. ¡Qué pena! Queridos hermanos, tenemos que valorar la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia, meditar lo que dice la Biblia. Si no, vamos a andar perdidos por el mundo, más perdidos que ateo en procesión. Necesitamos de la palabra de Dios para seguir a Cristo. Valoremos la palabra de Dios. Meditemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz para nuestro camino. Vamos con la segunda palabra de la frase que estamos explicando. ¿Cuál es? Jesús es la verdad. ¿Y entonces qué verbo tenemos? Imitar. Jesús es la verdad. Él es el referente, el modelo. Tenemos que imitar a Cristo, que es la verdad. Jesús muestra la verdad del hombre. Él es el modelo del hombre. En Cristo lo encontramos todo para vivir correctamente. Y entonces viene otra pregunta. Padrecito, ¿y qué debo hacer para imitar a Jesús? ¿Qué debemos leer para conocer a Jesús, para conocer la vida de Jesús, para conocer la doctrina de Jesús? Los cuatro evangelios. Me imagino que saben cuáles son los cuatro evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuál es el más corto? Marcos. ¿Qué pasó entre Shakira y Piqué? Hay que leer los evangelios. Les voy a compartir una anécdota muy bonita en la vida de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II viajó a París para encontrarse con los jóvenes porque ahí en París se organizó la Jornada Mundial de los Jóvenes. Y Juan Pablo II estaba dirigiéndose al lugar donde tenía que hablar a los jóvenes y cuando estaba allá por subir al estrado escuchó como un joven gritaba Juan Pablo, ayúdame, Juan Pablo, ayúdame. Juan Pablo II lo escuchó, lo vio y se acercó. Y Juan Pablo II y este joven conversaron unos minutos. En ese momento nadie supo de lo que conversaron. Luego Juan Pablo II se dirigió a la multitud de jóvenes y regresó al Vaticano. y es ahí donde llamó a su secretario quien es el que cuenta esta anécdota y le dice Stanislao ¿te acuerdas de ese joven que comenzó a gritar Juan Pablo, ayúdame, Juan Pablo, ayúdame? Tenía un problema y yo lo escuché y le di un consejo pero no sé si le he ayudado. ¿Tú crees que podrían ubicar a ese joven en París y decirle que el Papa está rezando por él? y dice Stanislao quien fue secretario de Juan Pablo II que hicieron ese esfuerzo en París y lo encontraron al joven. Imagínense ustedes encontrar un joven en una ciudad de millones y le dijeron el Papa nos manda decir que está rezando por ti. Y este joven dijo lo siguiente díganle a su santidad que estoy muy agradecido por el consejo que me dio porque yo le dije que tenía problemas para creer en Dios y él me dio este consejo cómprate una Biblia para que conozcas a Jesús y yo le he hecho caso y ahora me estoy preparando para recibir el bautismo. Queridos hermanos tenemos que valorar la Sagrada Escritura y sobre todo leer los Evangelios para conocer a Jesús. Si conocemos a Jesús vamos a imitarlo porque Jesús lo tenemos todo Él es el modelo del perdón de la paciencia de la mansedumbre de la solidaridad de la pureza de la generosidad en Jesús lo tenemos todo hay que imitar a Jesús y la última palabra queridos hermanos ¿cuál es? Jesús es la vida todos queremos vivir nadie quiere morir Jesús es la vida Jesús ha dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá Juan 11 25 Jesucristo trae la vida plena por eso aquí viene el tercer verbo ¿cuál es? Recibir a Cristo para que tengas vida eterna a quien debe recibir a Jesucristo Padrecito ¿y qué debo hacer para recibir a Cristo? ya lo saben ¿cómo participamos de la vida de Cristo? frecuentando los sacramentos aquí no hay que hacer cosas raras si nosotros frecuentamos los sacramentos en nosotros estará la vida de Cristo porque Jesucristo nos da la gracia la vida divina a través de los sacramentos los sacramentos son los conductos por donde viene la vida de Cristo decía San Ambrosio oh Cristo yo te encuentro en tus sacramentos y San Juan María Vianey el santo patrono de los párrocos decía lo siguiente ha comenzado a abandonar a Dios el que ha comenzado a abandonar los sacramentos queridos hermanos así como tenemos que valorar la palabra de Dios y meditar lo que dicen los evangelios hay que frecuentar los sacramentos por supuesto lo primero que los padres de familia deben hacer es llevar a sus hijos a la pila bautismal con dolor hoy me encuentro con muchos adultos que no están bautizados el primer encuentro con Cristo será en el bautismo y luego ya vienen los otros sacramentos fundamentalmente debemos frecuentar la confesión y la eucaristía y conviene decirlo un millón de veces para recibir la eucaristía hay que estar en gracia de Dios queridos hermanos Cristo es el camino la verdad y la vida hay que seguir a Cristo hay que invitar a Cristo hay que recibir a Cristo estamos en el mes de mayo y por qué el mes de mayo es el mes de María alguien me puede responder esta pregunta o sigo preguntando lo de Piqué y Shakira porque el mes de mayo es el mes de María no me digan porque en mayo cumpleaños el padre Carlos porque en Europa mayo es el mes de las flores la primavera y la iglesia nos invita este mes a regalarle flores a la Virgen y la mejor flor que le puedes regalarle a la Virgen es lo que nos dice hoy la segunda lectura tú eres una piedra viva de un edificio espiritual que es la iglesia y tú estás llamado a ofrecer tu vida como un sacrificio agradable a Dios por medio de Jesucristo es decir tú estás llamado a hacer una ofrenda agradable a Dios y serás una ofrenda agradable a Dios padre si centras tu vida en Jesucristo la Virgen centra nuestra vida en Jesucristo María es nuestra señora del camino María es nuestra señora de la verdad María es nuestra señora de la vida hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a todos nosotros a centrar nuestra vida en Cristo camino verdad y vida que así sea